Los aficionados japoneses lloraron por la derrota de Japón ante Croacia, que saca al país de la competición sin cumplir su sueño de llegar a cuartos por primera vez. El encuentro arrancó a medianoche hora local y contó con un apoyo récord en redes sociales a los samuráis azules, especialmente después de que Daizen Maeda marcara en el minuto 43 el primer gol. Sin embargo, un cabezazo de Ivan Perisic, poco después del comienzo de la segunda parte, permitió a Croacia empatar y arrastró a ambos países a la prórroga y los temidos penaltis, en los que se impuso el país balcánico. Las redes también se inundaron de mensajes criticando los penaltis lanzados por Japón, a los que muchos aficionados saltaron a la defensa del equipo alabando su esfuerzo durante todo el partido. Imágenes de las reacciones desconsoladas de algunos jugadores, como Kauro Mitoma, también se compartieron extensamente en redes, con muchos japoneses diciendo que verlos así les hacía llorar. Incluso el primer ministro nipón, Fumio Kishida, también quiso mostrar su apoyo a los jugadores y publicó en su cuenta de Twitter que la forma en la que jugaron sin rendirse para intentar ganar da fuerza e inspiración.